Si te consideras un fanático de FIFA no te puede faltar el FIFA Fantastic Pack Guía de Ultimate Team con los mejores trucos, foro privado, zona VIP y un canal privado de tradeos para llenarse de monedas y tener un equipo lleno de iconos Link en la descripción, código 10% de descuento FUT19 Bienvenidos amigos de FATAPUTO con la religión argentina Arrancamos señores con las camisetas de la Bundesliga Vamos a hacer Bundesliga 1 y Bundesliga 2 Arrancamos con el Nuremberg y el Bayer Leverkusen Tenemos el Nuremberg, la alternativa, 3 camisetas Para el Nuremberg, local, visitante, alternativa Visitante, alternativa, local para el Leverkusen Arrancamos con el Mainz y el Dortmund Vamos con el Dortmund, tenemos el Mainz, local y visitante Dortmund, 3 camisetas, local, visitante, no, sí, 3 Alternativa a la de Champions, local, visitante, alternativa Camisetas del Dortmund en FIFA 19 Vamos al Heintracht y al Lazerfolk Lo tenemos al Heintracht, local y visitante Alternativa, 3 camisetas Visitante, local, visitante, local Para el Düsseldorf Düsseldorf, ahí está Augsburgo El Bayer de Munich, local y visitante Alternativa para el Augsburgo Local, visitante y alternativa Para el Bayern Munich Así pasamos con el München El Schalke 04, ahora Hannover Schalke 04, local, visitante, alternativa 3 camisetas para Schalke Alternativa, local y visitante Para el Hannover 96 Pasamos al Heintracht de Berlín y al Mönchle Tabach Heintracht de Berlín, local y visitante Alternativa Camisetas del Heintracht Siempre Mönchle Tabach tiene lindas camisetas La alternativa, local y visitante No tiene tan lindas como años anteriores Pero 3 camisetas para el Borussia El Leipzig y el Friburgo Leipzig, local, visitante, alternativa El equipo El Red Bull Ahí tenemos al Friburgo Local, visitante, alternativa Para el Friburgo Pasamos Hoffenheim y el Staggart Local, visitante, alternativa Para el Hafenheim Local, visitante, alternativa Local, visitante, alternativa Vamos con el Stuttgart Alternativa, muy linda La alternativa me gustó La local, la visitante Y la alternativa del equipo Del Rusito Ascacíbar Pasamos al Wolfsburgo Y al Werder Bremen Y así terminamos la Bundesliga Wolfsburgo, local, visitante, alternativa Werder Bremen Alternativa, local Visitante Alternativa Linda camiseta alternativa Del Werder Bremen Pero la verdad que no vi Lindas camisetas en la Bundesliga Vamos a ver ahora la Bundesliga 2 Y nos arrancamos con el Colonia Y el Bielefeld Y el Bielefeld El Colonia Local, visitante, alternativa El Bielefeld Local, visitante Vamos ahora con el Darmstadt Y el Diesburg Local, visitante Local, visitante De la Bundesliga 2 Vamos con el Dinamo Dresden Y el Driesburg Y el Bielefeld Awe Local, visitante Local, visitante Local, visitante Local, visitante Para los equipos de la Bundesliga 2 Vamos con el Ingolstadt Y el Pauli A ver la camiseta del Pauli Este año El Ingolstadt, local, visitante El Pauli A ver Linda camiseta esta Y esta muy parecida a la del año pasado Pero también muy bonita Solo dos camisetas Para el Pauli Este año Linda camiseta las dos Pasamos Al Fjord Otro equipo que me gusta Hamburgo El Fjord Bueno La Hamel Esta es la visitante Esta buena La alternativa Me gusta la visitante La local también zafa Pero me gustó más la visitante Hamburgo Este año visitante Local Este año en Hamburgo En la segunda división Esperemos que vuelva Porque es un equipo Que tendrá que estar En la Bundesliga Lo quiero en la Bundesliga Heindendem y el Kiel Local, visitante Local, visitante De la Bundesliga 2 Y estamos llegando casi ya A los últimos Padermont Local, visitante A ver Padermont Camisetas Local, visitante San Hansen Y el Han Local, visitante Visitante, local Union Berlin Y el Bochum Union Berlin Local, visitante El Bochum Local, visitante Señores Hasta que llegaron Las camisetas De la Bundesliga La verdad que no Muy bonitas Algunas Vamos a ver Los equipos Con más nivel En la Bundesliga Seguramente está Bueno El Munich Solamente Con 5 estrellas Después con 4 y media Acompaña El Dortmund Acompaña El Schalke El Leverkusen En la segunda división Tenemos con 4 El Colonia 3 y media El Pauli El Lingolstadt 3 y media Hamburgo Así que bueno El Colonia Tendría que hacer Una buena campaña Para volver a la primera división A la Bundesliga Hasta que llegamos Camisetas de la Bundesliga De la Bundesliga 2 En FIFAStars.com No se olviden de dejarlo Compartir con sus amigos Y suscribirse al canal Y nos estamos viendo El próximo video Acá En FIFAStars.com Chau